¿Qué pasa chavales? Aquí volvemos de nuevo con Lifeless Planet y continuamos en infierno, o infierno, vamos. Aquí lo dejamos, estamos en el capítulo 7, 7 u 8, 7 yo creo. Y estamos a puntito de acabar, me da a mí la sensación. Este es típico nivel de los últimos, de los más difíciles, en todos los juegos de plataformas. Coño, ¿cómo coño? Ah, vale, que tengo que ir hacia allí. Como hay ahí un combustible de jetpack macho y me la acaban de quitar, básicamente, en el anterior capítulo, prácticamente al final nos lo quitaron. Si no recuerdo mal. Seguro, vete a tomar por culo, hombre. En fin. Vale, si se lo toco me muero. Correcto, me muero de nada, sin más, sin hacer nada. En cuatro pisos estoy muerto. Vale. Ah, vale, perfecto. Me lo deja guardado. Mira, casi me ha venido, está bien. Me ahorro tener que volver hacia aquí. Es un poco toasty. Bueno, al menos es calo seco. Vale. Lo que pasa es que queda un poco... No queda demasiado claro... ...qué es lo que nos puede matar y qué es lo que no. Porque esto es rojo y esto me mata o no. Solo lo naranja. Lo más brillante, es que no lo sé. Obsidiana. Este cristal de magma confirma que ha habido reciente actividad volcánica en esta región. El negro... El negro de negros. El negro de negros de la obsidiana no deja de sorprenderme. Mucho más teniendo en cuenta que he encontrado esta muestra fuera del sistema solar. Bueno, igual seguimos el sistema solar. Vete tú a saber. Ah, 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 ah. Ahí está. Vale, ¿qué es eso? Ah, vale, eso es el trozo de edificio, ¿no? De... Sí, yo creo que sí. Vale. Tiramos por aquí y ahora hacia allá. Espero que no... Que se vea lo suficientemente bien. ¡Oh! Ahí está. Porque parece que se ve muy oscuro. No se ve mal del todo, pero... Igualmente sigue siendo muy oscuro. ¡Hostia! Esto es un... Más por allí, vale. Y ahora por allí... No es nada difícil, ¿eh? Encontrar el camino, la verdad. Ahí. Vale. Por aquí no... Cada vez se escucha algo más alto, tío. Un... Un sonido... Ambiente, no sé. Serán los ríos de lava. Serán. Vale, por aquí... Ah, mira, la torre, es verdad. No, no, no. Esta no es la que vimos. Vimos otra diferente. Pero bueno, otra torre. Vale. Uy, uy. Joder, qué susto me has dado. Eh... Vale, ahora por dónde? No tiene pinta de que por aquí pueda seguir. ¡Ah! Me mata también lo negro. Perfecto. Fenomenal. ¿Dónde empiezo? ¿Dónde estoy? Hacia... Ah, ahí está la torre, vale. Pero que eso... No sé por dónde he venido, macho. Ahora ya no sé dónde estoy. Supongo... Ya me he perdido. ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Va, si la torre es esa. Pero es que esa me quema. Vale, por aquí es por dónde he venido. Vale, pero es que aquello me quema. Y esto también, imagino, ¿no? Esto me matará. Sí, correcto. Joder, pues entonces no puede ser por aquí. A ver. Aparezco aquí. Se supone que este mira normalmente por dónde hemos venido. O sea, antes he ido por aquí. Pues voy a ir por aquí, a ver. Sí, estamos en las mismas. El mismo callejón sin salida. Por allí... Nada. Vale. A ver. Yo antes he seguido por aquí. Y ido hacia allí, ¿verdad? Vale. Ah, y por ahí... No, pero por allí es por dónde he venido, ¿verdad? Y aún así por aquí yo no puedo... No puedo hacer nada. ¿Ves? Esto también es negro. Y no me quemo. Es que es súper extraño. A ver, voy a volver hacia allí otra vez. Cuidado. Vale. Llego hasta aquí. Es que aquí no hay... No hay zona segura. O sea, podría ir hasta la torre, pero me mato igual. Ni llego siquiera. Llegar he llegado, realmente. Vale. Tenemos este... Por aquí no puedo ir. ¿Aquí puedo subirme? No, ¿no? Me quemo también. Ah, no, pues... Ah, sí, sí. Sí me quemo, sí. Interesante. Interesante que no tengo ni puta idea por dónde ir. Espérate, no. He venido por aquí, ¿seguro? No, no. Por aquí no he venido, ¿no? O sí. Bueno, no me suena haber visto este río. Ahora podría ir por ahí. No, no llego por ahí, ¿no? Voy a volver por aquí. Bueno, que no sé si estoy... No, volviendo no, porque me hubiese cruzado con el río este. Tendría que ir hacia allí. Que llego de sobra, ¿verdad? Sí. Y ahora voy hacia allí. Vale, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahí tenemos la torre. Vale. Ahora tiro por aquí. Perfecto. Vale, vale, vale. Volvemos a estar en camino. Ahí está. Ahí está. Vale, y por la torre, por lo que veo, tenemos que subir. Ahí. ¡No, no, 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 no! ¿Y por qué me pones unas tablas? A lo mejor hay que tirarla de alguna manera. ¿Pero cómo? O sea, tiene pinta de que tenemos que andar por las tablas. Pero habría que tirarla primero. Y no hay... No tiene pinta, ¿no? O sea, necesitaríamos una dinamita o algo. Que veis que tiene tablas a lo largo, ¿no? Vamos, tiene toda la pinta. No, 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 no. No puedo hacer nada. O sea, si me acerco aquí... Ya no sé, ya es probar por probar. ¿Por qué? Madre mía. Vale, tenemos que tirar eso. Deberíamos encontrar, por lo menos, dinamita, ¿no? Imagino yo. Pero no hay en ningún sitio. Por aquí sería raro encontrar dinamita, creo yo. Si hemos venido por aquí, he saltado por allí. ¿Vale? Allí arriba hay otra torre. ¿Puedo seguir hacia allí? No tiene pinta, ¿no? Oh, oh, oh. Vale. Yo diría que no. Por aquí estoy volviendo. No, no, me confundí. Ah, ahí, vale. Necesitaríamos, ya te digo, una dinamita, por lo menos. Que es lo que... La única cosa, digamos, interactiva que tenemos en este juego para hacer algo así. Pero es que aquí dinamita... Como no hay al principio del todo donde hemos cogido lo del jetpack, lo dudo bastante. O donde estaba la torre, pero donde está la torre no hay nada. Eso está camuflado de cojones, una de dos. A ver si voy por aquí... Aquí no hay nada, ¿no? No, no hay nada, ¿eh? Pues macho. Yo había supuesto que si golpeábamos la... A ver, nos vamos a matar. Vale. Que si golpeábamos la torre, pues... Una de dos, o la podemos escalar tal como está. O con el golpe... Se caería. O sea, no sé si me explico. Vale, antes he ido... Ah, si he ido por ahí es el único camino. Si voy por aquí... ¡Ja, ja! ¡Anda, anda! ¡No, no, no, no! ¡Uf! Vale. Entonces, ¿qué hago? ¿Tapo este? Ah, tenemos dos. Vale. Voy a tapar este chorro. No. ¡Ah! Vamos. Un poco más. Se va a caer. Ah, no. Vale. Se mantiene. Vale, entonces ahora sí. Ahora sí que se caerá, vamos. ¿Verdad? ¿En serio? Ahí está. Vale, ahora sí. ¿A qué me mato? Vale, ahora en principio debería pasar por aquí. Ah, podría haber ido... ¡Ah! Podría haber ido por aquí mismo. Coño, ¿y no lo he visto? Al volver no he visto esta zona. Si está pegada, macho. Madre mía. Madre mía, madre mía. Ya me vale. Vale. Pues... Continuamos. Ahora sí. Pues que con estas tablas está más claro que el agua por donde había que ir. Pero bueno. Vale, ahora intentarlo a matarnos. Perfecto. Per... Esa tos. Supongo que lo está haciendo nuestro compañero. Vale. ¡Uf! Sí, tiene p... ¡Ah, no! ¡Está muerta! Están las últimas. ¿Por qué? ¿Que la llevemos? ¿En serio? Nadie. ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que hay que subir, ¿no? Sin más. No hay ningún monstruo ni nada, ¿no? ¿Qué es aquello? Un trozo de torre, ¿no? O sea, ha estado viviendo, ni sé los años que habrá estado viviendo aquí y ahora se nos muere. Vale, tengo que subir aquí, ¿no? Vale, pues tiene pinta de que sí, estamos en las últimas, así que este capítulo puede ser el último. Aunque todavía tenemos que salir de aquí. O que de aquí del planeta me refiero. ¡No, no, no! ¡Uf! Vale. ¡No, no, 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 no! Te has confundido, macho, en serio. ¡No, joder! ¿Otra vez? ¡Caguen! ¡Adiós! Macho, no da la vuelta. Es que no se puede maniobrar cuando estamos en el aire, es una mierda. Vale, vamos por aquí. Vale. Se ve un poco mal, la verdad. Es tan oscuro y es todo tan gris, tan del mismo color, que es que cuesta ver, ¿eh? A mí por lo menos me cuesta ver. Espero que no quede muy oscuro luego al renderizar y todo el rollo. Vale, estamos. Vale, ¿y ahora dónde voy? Ah, vale. Vale. Con tranquilidad. Sosiego y calma. Y estamos arriba ya. ¡Ya está! Bueno, pues estamos en paz, ¿eh? Mujer rusa. Tú me salvaste y yo también. Ya está. ¿Ahora está bien o están las últimas? Ahora está bien, tócate los cojones. Y se nos gasta el combustible, qué típico. Biología extraña. Es como si la extraña mujer rusa hubiese sufrido modificaciones a nivel molecular en su cuerpo. Mientras atravesamos la región volcánica empezó a aguarse. Intenté ayudarla con parte del oxígeno de mi traje. Eso es mentira, porque eso no lo hemos visto, pero vale. Pero no ha servido de nada. Sin embargo, pareció recuperarse el instante cuando inhaló dióxido de carbono generado por mi respiración. Es como si su cuerpo fuese, en parte, fotosintético. Es decir, capaz de asimilar CO2 y convertirlo en oxígeno, como las plantas de la Tierra. Si bien esto puede ser el motivo de que haya permanecido con vida en una atmósfera tan pobre en oxígeno, no tengo ni idea de cómo opera su organismo. Ah, por eso tiene los ojos verdes. Y por eso deja esta estela verde. Y por eso realmente sí que no hay oxígeno. Yo estaba convencido que sí va a haber oxígeno en este planeta, pero no. Parece ser que no. Mírala. Aún así la cara la tiene bastante rara, ¿eh? No es por mal meter ni nada. ¡Oh! Otro portal. Bueno, otro... Otro chisme para abrir. Qué mal me va de FPS ahora, ¿eh? Madre mía. Mírala. Coño. Vale, ¿a dónde está yendo? Supongo que a nosotros nos tocará abrir la puerta. ¿Pero qué vas a hacer tú, amiga? ¿Vas a esperar allí sin hacer nada o qué? Supongo que sí. Vale. Vamos yendo porque se lo está tomando con calma la pava esta. En fin. A ver. Arriba no hay nada, ¿verdad? No. Y parece que está yendo así a la puerta. Nos esperará ahí a que la abramos. Vale. Esto es lo de siempre, ¿no? O sea... Uy. 20 FPS me está yendo. A 20 FPS. Supongo que es por el escenario que es enorme. Pero 20 FPS, ¿en serio? Mira qué mierda. 18 FPS. Ahí lo tienes. 17. La madre que me parió. Vaya mierda. 30. Bueno, menos mal. Ojo. ¿Un puzle guapo? No, no tiene pinta. Aquí no puedo hacer nada. Hostia, qué mal me va, tío. Vaya ponzoña. A ver. ¿Puedo? No puedo subir aquí, ¿no? Ahí tampoco. A ver, espérate. ¿Dónde está la tía? Sigue por ahí de paseo. Vale. Ahora voy a bajar. No, va a ser que haya... No, aquí no hay MAM2. Vale, ese... Joder, el... El cuadrado ese tiene pinta de puzzle. Pero no... No puedo mover nada. Por ahí no puedo subir. Tengo que llegar ahí arriba. Pero me es imposible. Tal y como estoy ahora. Y no tengo jetpack tampoco, entonces... Sí, la tía no se espera allí, por lo que veo. Uy, que me caigo. No puedo hacer nada. No puedo clicar. No puedo darle a la M, ¿verdad? No. A ver, ¿y cómo coño subo? Es que no puedo subir tampoco. No puedo subir. ¿Me tendrá que dar la tipa algo? Ya se ha parado. Vamos a mirar, a ver. A lo mejor se me está escapando algo, pero... Lo dudo. No parece que haya nada. Bueno, por aquí suben los FPS. Menos mal. 38 FPS. Gracias. Ah, igual por ahí arriba hay algo. Espérate. Vamos a ver si nos dice algo en ruso y no lo vamos a entender, pero nos da igual. 50 FPS. ¿Qué? ¿No nos dices nada? Pues es minúscula comparada con nosotros, que con ese pedazo de traje es minúscula la mujercita. Ah, pues no nos dice nada. Se queda disparada a medio andar. Vale, por aquí supongo. Pues no. Madre mía, ¿y cómo coño subo ahí arriba? O sea, es imposible. O consigo jetpack otra vez, que ya sería un poquito extraño, porque vamos ya consiguiendo dos veces seguidas. O consigo bombas. Directamente. Ah, espérate. Espérate, porque si vamos por aquí abajo... Ah, que no puedo, no puedo, ¿no? No puedo, no puedo. No puedo, sí puedo, no puedo, sí puedo, no sé. Ahí llego. Yo creo que sí. Es que atrás están las bolas. Sí, sí, llego, sí. Atrás yo creo que están las bolas, porque está la zona verde. Entonces a lo mejor hay algo más. Sí, aquí están las bolas. Ah, vale, que tengo que activarlo, ¿ves? Perfecto. Eh, hombre, Stanley, vámonos. Vámonos de aventura, tú y yo. No, otra vez. A ver, la dejamos aquí. M. Vamos a ver. ¡Ey! Ahí está. La metemos para adentro. Y listo. M. Vale. Ah, algo era ello. Algo era ello, ya decía yo. Ya decía yo. Vale, pues me voy a llevar otro Stanley, porque me hará falta arriba seguramente. Así que, ven para aquí Stanley, nos vamos de viaje. Vámonos. Vale, ahora me caeré seguramente, porque soy así. Tengo esa suerte yo. A ver. Pues en principio lo activamos. Cruzamos el portal. Y lo dejamos por ahí. Y yo creo que ya el segundo capítulo, el siguiente capítulo ya, finiquitao. Finiquitao, finiquitao. A ver si se descubre algún misterio más de quién es esta tía y cómo le ha pasado esto. O sea, esta tía será una... Ah, coño, se mueven. Ah, vale, que tengo que hacer el círculo, coño. Vale, 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 vale. No, 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 no. Ah, ahí. ¿Quieres hacer el favor? Ah, pero no. Ah, no puedo. Aquí no puedo hacer el círculo, porque esta pieza está rota, la que está ahí, ¿lo veis? Entonces lo tengo que utilizar para subir solamente. Lo cual es bastante complicado, porque me va a 30 FPS y esto es complicado de cojones. Y encima se me mueven las puñetas piedras. Vale, lo tengo que subir a esta, por lo que parece. Y de aquí comenzar. ¿En serio, tío? Ufff. A ver. Vamos, Stanley, dame fuerzas. Vale. Ahora me subo a esta, que esta no debería de moverse. Perfecto. Y ahora ya. ¡Uff! Uff, por un pelo. Por un pelo que no... Ah, mira, tenemos ahí más Staldis. Bueno, yo voy con el mío. Adiós. Ahí os quedáis. Tú, amigo mío, vas a entrar dentro. Adentro. ¡Uy! ¿Qué fallo? ¿Llegará? O sea, puedo... ¿A la Q? No, 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 no. Ah, en serio, tío. Ah, ven aquí. Ponte en tu sitio. No me seas rebelde. Ahí. Ahí sí. Vale. Ahora, ahí está. Pa' adentro. ¡Perfecto! Ha salido a pedir de boca. Ah, pero aún así yo creo que no tiene... Aún así igual tenemos que montar el... ¿O no? Me pinta, no tiene. Ven, Stanley. Vámonos. Aún así no sé yo si voy a tener que montarlo, ¿eh? O sea, en principio no puedo porque esta pieza solo... O sea, falta... Tenemos... Taca, taca, taca. Sí, esta es la de la esquina superior izquierda desde este ángulo. Entonces, seríamos incapaces. Pero es que tampoco me acuerdo para qué montamos el primer círculo. Hacía como una explosión o algo así, ¿fue? Sí, para abrir... Sí, es verdad. Hacía como una especie de explosión y abrimos un camino nuevo a través de una pared, ¿no? De chapa o algo así. Entonces, en este caso no haría falta. Mira, te traigo un amigo. Toma. Divertidos. A ver, M. A ver, ¿cuáles son las... Las que tenemos que dar? No. Sí. No. Sí. Sí. Y sí. ¡Ale! Y ya está. ¿Qué avanzas? Avanzo yo automáticamente también. ¡Oh! Cargando. Que no sea de noche, por favor. Que no se vea una mierda. Cráter. Está a punto de anochecer. Pero bueno. Vale, pues bueno. Lo dejamos aquí en el cráter de momento. Hemos pasado el infierno y el portal otra vez. Otro portal. Así que nada. Lo dejamos aquí en el próximo capítulo. Puede que sea el final. Así que nada. Como siempre. No hay nada más y mejor. Venga, chavales.